Perdona amor, si te lastimé, yo no lo quise hacer Dame un anochecer, pa' volverte a tener Y hacerte entender, que no lo quise hacer Yo sé que te fallé, pero papi mejoré Quiero demostrarte que cambié, mi forma de ser Para volverte a tener, para volverte a ver Quiero demostrarte que cambié, mi forma de ser Para volverte a tener, para volverte a ver Perdona amor, te lo dice Cata Tuve mucho y no sé qué hacer, no te valore, yo sé que fallé Quiero explorar cada parte, volver a conquistarte con un buen amanecer Me fuiste de la noche a la mañana, y me quedé sin desayuno en la cama Me dijiste que no había nada malo en vos, pero te fuiste y yo lo había dado todo Bien no se equivoca, hoy te lo explico boca a boca Estoy re loca por volverte a tener Yo ya no me olvido de esa noche bailando pegadito, mucho fuego, mucha sed Quiero demostrarte que cambié, mi forma de ser Para volverte a tener, para volverte a ver Quiero demostrarte que cambié, mi forma de ser Para volverte a tener, para volverte a ver Música Gracias por ver el video